En este caso ya con cuestiones concretas de la firma de un convenio por parte del Ministro de Desarrollo Social de la provincia con la Ministra de Salud y Acción Social de la Nación en el marco del Plan Nacional de Protección Social para otorgar tarjetas sociales a los tareferos. Es una buena noticia, por eso esta reunión con todas las organizaciones de tareferos para informarle cómo es la modalidad y de qué manera también se va a ir trabajando de aquí en más con respecto a este tema. ¿De cuántos montos se trata? ¿Cuántos tareferos pueden acceder? A ver, es clarito, son aquellos que quedan registrados de acuerdo a los requisitos que marca la ANSES, es decir, se debe presentar antes del 5 de noviembre, los montos son tarjetas de 2.300 pesos para todo un año y de esta manera ya empezar con los desembolsos para el mes de diciembre, este es el compromiso de acuerdo a lo que dice el Convenio de Nación y bueno, y a partir de ahí trabajando en forma permanente con el listado de altas y vacas que se puede hacer mensualmente. Tenemos que celebrar este convenio para que los tareferos puedan acceder a la tarjeta social donde cada tarefero con la tarjeta en la mano vaya a poder retirar el alimento. Entonces estarían cobrando su cinta, el zafra, más la tarjeta social alimentaria. Nosotros estamos trabajando con los que están en blanco en este momento, con los tareferos que están en blanco tenemos que cargar y ya elevar. Y los otros vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo hacemos, porque yo creo que hay para todo, lo que pasa es que tenemos que solicitar nomás y hacer los trámites que nos piden. Para nosotros un orgullo de nuestro trabajo que venimos haciendo y estuvimos discutiendo hoy afuera un poco y es lo que dijimos, para nosotros viene bien porque somos genuinos representantes de los trabajadores y vale la respuesta cuando sea para los trabajadores que más necesitan y que ponen el hombro para hacer los trabajos.